Los Rajputs, cuyo nombre se traduce como hijos de reyes, surgieron en el norte de la India alrededor del siglo VI después de Cristo como una poderosa casta guerrera. Se les considera descendientes de los antiguos clanes reales Xatryas, la casta de los guerreros en el sistema hindú, cuya función era defender y gobernar los reinos. Aquí te regalo algunos datos sobre la historia de los Rajputs. Número 1. Los guerreros Rajputs eran famosos por su estricta adherencia al Rajpután Adán, un código de honor que los obligaba a proteger su tierra, su rey y su comunidad con valentía y lealtad inquebrantable. Este principio los impulsaba a preferir la muerte antes que la deshonra, y en las batallas se destacaban por su coraje y entrega total, luchando hasta el último aliento. Número 2. Los guerreros Rajputs eran conocidos por usar armaduras de acero que no sólo eran funcionales, sino también elaboradamente decoradas con grabados detallados, lo que reflejaba tanto su estatus como su destreza militar. Estas armaduras ofrecían protección en batalla, mientras que su diseño intrincado mostraba el arte y la cultura de la región. Además, los Rajputs portaban espadas curvas llamadas Kanda, que eran ampliamente respetadas por su diseño equilibrado y capacidad letal de corte, siendo un arma emblemática de los guerreros Rajputs. Número 3. En el siglo XIII, los Rajputs se enfrentaron a la creciente expansión de los ejércitos islámicos bajo el liderazgo de los sultanes de Delhi, quienes buscaban consolidar su control en el norte de India. Uno de los episodios más emblemáticos de esta resistencia fue la defensa del fuerte de Rantambore, donde los Rajputs lucharon valientemente para proteger su territorio y evitar la conquista musulmana. Número 4. Los Rajputs, conocidos por su profunda devoción al hinduismo, dedicaban gran parte de sus fortalezas y castillos a deidades hindúes, especialmente a Shive y Vishnu. Su fe era central en sus vidas, influyendo en sus códigos de honor y en la forma en que defendían su tierra y cultura. Número 5. La batalla de Aldigati, librada en 1576, fue una confrontación clave entre los Rajputs, liderados por Maharana Pratap Temwar y el ejército mogol bajo el mando del emperador Akbar. Aunque los Rajputs fueron superados en número y finalmente derrotados, la batalla es célebre por la feroz resistencia y valentía de los Rajputs, quienes lucharon con gran honor y determinación. Maharana Pratap se convirtió en un símbolo de la resistencia Rajput contra el dominio mogol y la batalla se recuerda como un momento crucial en la historia de la India medieval. Número 6. Los Rajputs practicaban dos tradiciones sumamente simbólicas y trágicas, el Saka y el Hawar. El Saka ocurría cuando una fortaleza estaba a punto de caer ante las fuerzas invasoras. En ese momento, los guerreros Rajput se vestían con ropas de guerra ceremoniales y realizaban un último y desesperado ataque suicida contra el enemigo, sabiendo que su muerte era inevitable. Paralelamente, las mujeres y los niños, para evitar la captura, la humillación o la esclavitud, participaban en el Hawar, un acto en el que se inmolaban en una gran pira funeraria, demostrando así el valor y el honor Rajput incluso en la derrota. Número 7. A pesar de su orgullosa resistencia contra los invasores mogoles, algunos clanes Rajputs optaron por formar alianzas matrimoniales con ellos para asegurar su estatus y mantener su poder en el subcontinente. El ejemplo más destacado de estas uniones fue el matrimonio entre el emperador mogol Akber y la princesa Rajput Jodabai, una alianza que no sólo consolidó relaciones diplomáticas, sino que también aseguró la paz y la cooperación entre ambos grupos. Esta estrategia permitió a los Rajputs mantener su influencia mientras se integraban en la estructura política mogol. Número 8. Los Rajputs, maestros de la arquitectura defensiva, construyeron algunas de las fortalezas más imponentes de la India, como el fuerte Merangar en Jodpur y el fuerte Amber en Jaipur. Estas estructuras no sólo servían como baluartes militares, sino que también albergaban magníficos complejos palaciegos, diseñados tanto para la protección como para el lujo. Los fuertes se erigen sobre colinas estratégicas, con gruesos muros, puertas fortificadas y elaborados palacios en su interior, mostrando la habilidad de los Rajputs en combinar estética y funcionalidad en la guerra. Número 9. Durante el periodo colonial británico en India, muchos Rajputs se unieron a los ejércitos de la Compañía Británica de las Indias Orientales, donde se destacaron por su disciplina, lealtad y valentía en combate. Los británicos aprovecharon la fama de los Rajputs como guerreros feroces y los incluyeron en sus fuerzas militares, especialmente en regimientos de infantería y caballería. La contribución de los Rajputs en las campañas militares británicas consolidó su reputación como soldados fiables y valientes, ayudando a mantener la estabilidad del dominio colonial en varias regiones de India. Número 10. Los guerreros Rajputs se organizaban en clanes que trazaban su linaje hasta los dioses, lo que reforzaba su prestigio y estatus. Los clanes solares, conocidos como Suryavansi, afirmaban ser descendientes directos del dios del sol, mientras que los clanes lunares, llamados Chandravansi, se consideraban descendientes del dios de la luna. Esta conexión divina les otorgaba un sentido de legitimidad y superioridad, alineando su casta con los ideales heroicos y sagrados de la sociedad hindú. Número 11. En numerosas batallas, los Rajputs utilizaban tanto elefantes como caballos para luchar, siendo estos animales símbolos de poder y autoridad. Los elefantes de guerra eran especialmente importantes, ya que su tamaño y fuerza intimidaban al enemigo. Estos elefantes solían estar cubiertos con armaduras protectoras y adornados con estandartes ceremoniales que representaban la identidad y el estatus del comandante Rajput, reflejando su posición en la batalla. Los caballos, por otro lado, ofrecían movilidad y velocidad, complementando la estrategia bélica Rajput. Número 12. A pesar de varias derrotas a lo largo de los siglos, los Rajputs lograron mantener su independencia en regiones clave como Muar y Maruar. Estos clanes Rajputs gobernaron sus territorios con relativa autonomía, preservando sus tradiciones y estructuras de poder hasta bien entrado el siglo XIX. Fue sólo durante la expansión del dominio colonial británico en India cuando finalmente se integraron bajo el Raj británico, aunque mantuvieron un estatus especial como príncipes aliados. En conclusión, a lo largo de los siglos, los Rajputs se enfrentaron a numerosos invasores extranjeros que intentaron conquistar sus tierras, entre ellos los afganos, persas y turcos. Sin embargo, a pesar de estas constantes amenazas, los Rajputs mantuvieron una resistencia férrea frente a la dominación musulmana. Si te ha gustado el video, no olvides de darle like, de seguirme en cada una de mis redes sociales, subo contenido todos los días, nos vemos en la próxima, te quiero.